Nosotros el objetivo principal es el final de temporada, a fin de año, es sumar puntos para poder acortar, esperando también algún traspié de los que están arriba para seguir acortando e ir por la anual. Quedan casi 70 puntos por jugarse todavía, quedan muchos. Y esa es nuestra apuesta, hacer los 6 puntos que nos quedan en esta apertura, esperar que dejen puntos los rivales arriba y seguir peleándolas. La Rampla de que agarró Rosario está sacando muchos puntos aparte, es un rival difícil. Bueno, ahora al cambiar el escenario de juego, veremos cómo les puede jugar a ellos y nosotros tratar de hacer nuestro partido. Sabemos, Álvaro ya nos habló un poco de las virtudes de ellos y tratar de hacer hincapié también en lo que le puede costar para poder hacer la diferencia. Nosotros venimos en el ámbito local invictos, eso también es muy importante, de que agarró Álvaro y bueno, seguir por este camino, lo venimos haciendo bien y bueno, ojalá que se nos den los puntos el fin de semana.